Sé que aún es tarde para ganar tu ciudad Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida No quiero ni imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te he venido Quizás voy madruches De mi baile Todo es súper caliente Y te aseguro que no sé Que eres que me quedan Los voy a dedicar a ti Haceré que tan feliz Que te enamores tu razón Yo ganaré hasta que no te haga No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar Que no sé quién fui El tiempo terminar Si tienes feliz Aquí, aquí, aquí Que como yo también No es nadie Te podrá amar jamás Y me lleno a ese del fiel Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.